estoy haciendo este vídeo porque mucha gente me pide que haga cosas con suavizantes comerciales cosa que a mí me cuesta porque no me gusta comprar ese tipo de productos estoy intentando dejar de usarlos pero es que la gente pues me está incitando con esto me voy a intoxicar lo veo maravilloso esto no lo tienes que hacer con suavizantes comerciales comunes que si no se intoxicáis que esto lleva cloroformo y os morís ya hemos hecho la tontería del día buenos días tardes noches bienvenidos un día más al canal tanto para los que acaban de aterrizar en este canal como para los que ya lleváis un tiempo por estos lares os informo de que me llamo linda y no chary digo esto porque normalmente los comentarios os dirigís a mí como chary chari charita charita a lo que vamos en el día de hoy os voy a enseñar cómo fabricar vuestros propios ambientadores para aromatizar vuestros armarios nuestros cajones nuestros interiores lo que os salga de las narices si me seguí desde hace un tiempo ya sabréis que yo la ropa la lavo de forma habitual con el detergente y suavizante que hago de forma casera claro está estos productos son totalmente naturales y no estamos añadiendo ningún aditivo aromático potente como pueden ser los que llevan los suavizantes comerciales qué pasa pues que obtenemos una colada súper fresca limpia pero le falta ese toque de aroma pues que nos podría aportar esos suavizantes comerciales así que se me ha ocurrido compartir con vosotros también estos trucos que tengo yo pues para aportar este toque aromático a vuestra ropa este será el primero de unos cuantos que iréis viendo más adelante estos ambientadores son muy fáciles de hacer tan solo llevan suavizante para textiles y hojas de gelatina neutra duran bastante y además si hacemos mucha cantidad podemos meterlos en tarritos con un cierre hermético y se conservan perfectamente durante mucho tiempo podéis utilizar este tipo de ambientador en armarios en cajones incluso podéis hacer ambientadores como los que se venden para aromatizar los baños que son bloques grandes de gelatina puedes utilizar un tarrito como éste y simplemente abrirlo y dejarlo en el baño entonces yo lo que recomiendo es que utilicéis el suavizante comercial pero el ecológico es un poquito más caro pero de esta forma nos aseguramos que no estamos inhalando ni cloroformo ni alcohol de bencilo ni los otros 500 mil compuestos tóxicos que lleva el suavizante común entonces pues esto para tener dentro de un saquito y dentro del armario no va a ser malo porque no va a estar en contacto con la ropa y tampoco no lo vamos a inhalar de forma directa la duración de estos ambientadores pues depende de muchos factores lo que es la temperatura ambiental en la humedad que hay en vuestra zona entonces no puedo deciros a mí me suelen durar unas dos tres semanas aproximadamente quiero decir lo que es el bloque dura más pero la potencia aromática dura más o menos ese tiempo y ahora sí empezamos ingredientes 500 mililitros de suavizante textil y 12 hojas de gelatina neutra lo primero que vamos a hacer es separar las hojas de gelatina porque éstas siempre vienen bien pegaditas y en un recipiente con agua fría las vamos a poner en remojo para que éstas se rehidraten ahora encenderemos el fuego a una temperatura media y vamos a verter el suavizante en un cazo para calentarlo cuidado que no llegue a hervir una vez caliente apagamos el fuego y vamos a añadir las hojas de gelatina lo vamos a hacer de una en una y retirando el máximo de agua posible introducimos removemos bien hasta que ésta se disuelva y vamos a repetir la operación con todas las hojas de gelatina bueno pues ya lo tendríamos lo que hago ahora es verter el suavizante en este recipiente porque a mí me es más fácil luego rellenar los moldes con él también voy a emplear dos bandejas para colocar los moldes sobre ellas porque de esta forma una vez llenos será mucho más fácil moverlos ahora sí con mucha paciencia vamos a ir rellenando todos los moldes recordar que no hace falta tener moldes de silicona podéis verterlo en cualquier tupper o cualquier bote que podáis reciclar y luego simplemente cortáis en naditos vamos a dejar secar unas 12 horas 12 horas después nuestros ambientadores ya han solidificado y lo que vamos a hacer ahora es proceder al desmoldado como veis son muy fáciles de sacar por eso yo utilizo este tipo de moldes de silicona pero si no tenéis no os preocupéis podéis utilizar lo que tengáis tienen una consistencia gelatinosa pero muy consistente por lo que no tengáis miedo porque no se van a romper podéis utilizar cualquier tupper en base o simplemente vasitos de yogur y luego recortar los en daditos para meterlos en los saquitos estos son los saquitos que yo utilizo son los típicos que suelen darte en las joyerías o donde te ponen la bisutería es una tela un poquito más gruesa que los típicos de organza que son más finitos me gustan estos porque de esta forma no hay riesgo de que el ambientador pueda tocar la ropa o algún tipo de superficie como puede ser el armario o la base del cajón podéis introducir tantos ambientadores en el saquito como la capacidad de este os de yo suelo poner dos para los que van colgados en los armarios y uno para los cajones y ahora ya sólo nos queda poner nuestros ambientadores en los cajones en los armarios como veis yo aquí coloco uno en la percha y otro en la parte de arriba que aunque no se ve pues ahí lo he dejado yo recomiendo que utilicéis siempre este tipo de saquitos que llevan su cordón porque de esta forma es más fácil colocarlo en lo que es la parte superior de la percha me encanta el olor y ahora sí ya tendríamos nuestro armario perfumado pues este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado sobre todo útil como siempre digo no olvides suscribirte darle a la puñetera campanilla inútil que no sirve para nada y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo posiblemente sea el domingo ya de forma constante lunes miércoles y domingo o sea tenemos aquí cancina para toda la semana y sólo me queda deciros que seáis BUENOS mmmm